Esta es la sala de monitoreo en la que se registran las imágenes que captan las cámaras de seguridad instaladas por el Ministerio de Educación en los exteriores de las instalaciones educativas. El objetivo es vigilar la actividad al ingreso y la salida de los estudiantes y minimizar las situaciones de riesgo en las que pueden exponerse. La respuesta fundamental es alertar al 911, al sistema integrado de seguridad y el 911 articula, coordina con los distintos organismos para que, por ejemplo, si se requiere la presencia de la policía, sea la policía la que acuda. Hasta el próximo año, según el ministro Augusto Espinosa, 735 instituciones educativas contarán con estas cámaras. Al cierre del año serán alrededor de 800 mil estudiantes los que estarían en instituciones ya con cámaras de seguridad que monitorean el perímetro. El sistema de monitoreo se complementa con la ubicación de más de 7 mil botones de seguridad que pueden ser accionados por la comunidad frente a una situación de peligro y, por otro lado, con la instalación de 8 mil alarmas en los laboratorios de los colegios. El plan de seguridad escolar se completará en el 2016 con una inversión que alcanza los 15 millones de dólares. Se espera reducir, por ejemplo, el consumo y venta de sustancias ilícitas, el embarazo adolescente, la violencia entre los jóvenes y el impacto de amenazas naturales. Vaneser Vaz, Ecuador TV.